En la mañana del pasado día viernes 9 de agosto, se realizó en las instalaciones del Escuadrón 14 Las Palmas, con asiento en La Leonesa, el acto en conmemoración del 75º aniversario de Gendarmería Nacional. Dicha ceremonia estuvo encabezada por el jefe de esta unidad, Comandante Aristides Omar Báez y el Intendente de La Leonesa, José Ramón Carvajal. Personal del Escuadrón 14 Las Palmas, será un día más de la creación de la fuerza. ¡Buen día! ¡Buen día, comandante principal! Personal del Escuadrón 14 Las Palmas, con asiento en La Leonesa, ¡buenos días! ¡Buenos días, comandante principal! ...en la preservación de los mandatos constitucionales que rigen nuestro accionar, la soberanía territorial, esencia de nuestra creación. Al Sargento Ayudante, Orlando César Villarba. Una vez finalizado el acto, dialogamos con el jefe del Escuadrón 14 Las Palmas, Comandante Principal Aristides Omar Báez, quien nos manifestaba lo siguiente. Sí, buenos días a toda la audiencia. Es un día conmemorable al 75 aniversario de la creación de la fuerza. Quiero expresar en este momento un saludo a todo el personal de retirados, pensionadas y personal en actividad de Gendarmería Nacional. Que hoy cumplimos un aniversario más de la creación de esta prestigiosa fuerza. Bueno, y también con la familia de Gendarmería, aquí con esta historia del cuadrón 14, que es también coincidente con el inicio de la historia de Gendarmería, ¿no? Sí, cabe destacar que en el año 1943 fue creada esta unidad, que es una reliquia, es un hito histórico, y una gran cantidad de la población existente actual que es parte de esta institución que se encuentra disperso en toda la República Argentina y aún más ha extendido sus fronteras a misiones del exterior en donde personas oriundas de la gronesa o de Las Palmas han afincado su cultura en esos países. El cuadrón 14 estaría cumpliendo alrededor de 70 años también. Sí, efectivamente, cumple 70 años de su creación. Bueno, su salutación final a toda la gente de la familia de Gendarmería Nacional, de los gendarmes aquí en el extenso departamento de Bermejo, aquellas personas que por distintas circunstancias no pueden llegarse hasta el cuadrón, pero bueno, el sentimiento de hermandad entre los gendarmes está vigente. Sí, hay mucha gente que por razones de salud o por compromisos de trabajo no ha podido asistir al evento, pero quiero hacerle llegar el más saludo sincero desde la superioridad de esta unidad como de todo el personal que me depende por el festejo de un cumpleaños más de la fuerza. Comandante, muchísimas gracias por habernos recibido. No, por favor, es un gusto para mí y quiero que sepa toda la población que las puertas del escuadrón están abiertas para cualquier tipo de trámite que necesiten hacer y que podamos evacuar, lo trataremos de resolver. Muchísimas gracias. Un gusto.